oye que lo que es mi gente sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo por el canal la finalidad de este vídeo hoy mi gente es recolectar aquí en los muros de la bombita yo voy a estar recolectando a cada persona que pase por aquí dale menor pasa no te preocupes cada persona que pase por aquí y lo que donen se lo vamos a ir a regalar no a regalar se lo vamos a donar a esta niña hay que hacer unos cuantos estudios oye mi gente estamos aquí ya estamos formal guata con este vestuario como vamos a estar medio medio la pista pidiendo las donaciones ya ustedes saben mi gente la gente le voy a parar y todo el mundo va a dar lo que pueda aquí para ayudarla le llamo al flow todo frío aquí viendo las donaciones parte menor como tú ves está bien esa cosa está bien está bien verdad ya tú sabes con dios vamos a estar por aquí con ustedes bueno mi gente en medio de este proceso aprendí que el que tiene fe y el que persevera triunfa porque duramos un largo rato y no aparecía la primera persona en donar el primer peso pero sigamos firmes y confiados oye la gente para aquí ya ustedes saben el que dio que sabe si dios dijo que sigue que sí bueno aquí las horas seguían avanzando el sol seguía más caliente pero nosotros seguíamos con la fe más en alto todo grabado por aquí a ver que la persona que se le ablanda el corazón pero yo confío yo confío que esto va a ser bacánis bueno ya en este momento íbamos rumbo a durar una hora en medio de la calle y todavía nada de conseguir ni un solo centavo vamos para este lado ven vamos a cambiar de lado ven oye que es lo que es mi gente seguimos por acá activa grabando todavía estamos recolectándole a esa niña para donárselo con dios y como dice la biblia después de la tormenta viene la calma no te apoya no te apures yo me voy a ver si no me voy a avortar a ver si tu te vengas para mi oye lo que sea por ayuda esa chamaquita que de allá grabamelo ahí para que vean que lo que es lo que sea yo no me voy a poner lo que tu dijiste pero sí que tú le echaste ay 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 el huesoso mira lo ahí miralo ahí miralo mi chai miralo 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 ahí una muña fea Con Dios, ya ustedes saben mi gente, esto va en vivo. Ya tú sabes, Mishael Dream, alta gama, es el flow mi gente, cuidado ahí te cachas. Ya ustedes saben mi gente, duramos un rato sin encontrar ni siquiera una persona y una persona donó lo que todos pueden donar, alta gama Dream le llaman, Mishael, dos mil pesos. Mi gente, como también suele pasar en la vida real, después de haber durado varios minutos sin encontrar ni siquiera un peso, ahora tenemos varias personas, o sea, tenemos todo en abundancia. Usted pueda, grabado, diccionario, family, en YouTube, manito, ¿qué es? ¿todo bien? Con lo que sea, si hay niña de tiempo en la cabeza, estamos grabando todo para que vean que todo va a ser subido así mismo. Llevándolo a tu mamá que tiene que hacer un estudio a ella, sin miedo al éxito. Estamos por aquí mi gente, seguimos, dando las gracias a cada una persona que hace sus donaciones y con Dios todo es posible. No tenemos miedo, vinimos por aquí a recolectarle para ayudar a esa niña. Ella es usted mismo, patrón, ahí está. El patrón hizo también su donación, mi gente, seguimos activos. Diccionario, family, en YouTube, patrón, para que te lo veas. Ya tú sabes, manito. Pidiéndolo para aquí en vivo. La gente sabe de payas y hace sus donaciones. Yo simplemente soy un intermediario. Dios es que sabe. Gente, vamos a hacer dos preguntas y que está gente por aquí antes de nada. Una pregunta. Nosotros estamos por aquí hoy, estamos haciendo una donación para ayudar a esa niña. ¿Cómo usted ve eso? ¿Cómo usted lo ve? Eso está bien. Eso está bien. Es una niña que tiene problemas ya de nuestra comunidad. Estamos haciendo unas pequeñas donaciones por aquí. Y nada, estamos pensando en ayudarla. Es Dios que sabe, patrón. Esa es la vuelta, ¿verdad? ¿Sí o no? Es así. Así. Entonces, ustedes vamos a seguir aquí. Ustedes lo siguen mirando y nosotros vamos a estar ahí tranquilos. Ya, hay que tratar de ayudar porque sabe cómo es. Con Dios. Manito, ¿cómo tú ves esa obra que estamos haciéndole por aquí para ayudar a esa niña? Todo eso está listo, está bien. Con Dios para adelante. Entonces, yo sigo y no le pago. Con Dios, claro. Amén. Esa es la palabra. Claro, claro. Entonces, ya ustedes saben, mi gente. Seguimos por aquí a ti. ¿Y tú en tu trabajo ahí? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo aquí, mi hermano. ¿Tú en tu trabajo? Yo acompañándote aquí, haciéndote donación para ayudar a esa niña. ¿Cómo tú ves? Oh, lo vemos bien eso, mi hermano. Con Dios. Pues seguimos entonces. Te produciendo para adelante a ver qué dice el movimiento. Amén. Ya tú sabes. Dicionario Family en YouTube, manito. Ya tú sabes. Vamos a estar por aquí. Seguimos por aquí. Ok. Con Dios, mi hermano. Amén. Amén. Aquí metiendo mano. ¿Tú sabes? Con Dios. El diccionario. Bueno, patrón, ¿cómo usted ve eso, patrón? Que estamos haciendo esa ayuda para ayudar a esta niña. Bien, bien. Todo está que recuperen todo. Eso está bien, ¿verdad? ¿Y qué usted piensa? Que hay mucha gente que pasa y como que no creen en uno. Bueno, que no creen en uno. Nomás tiene que creen en uno mismo. Así mismo, creen en uno mismo. Y Dios que sabe, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. Y Dios que sabe, ¿cómo usted está haciendo la cosa bien? Así mismo. Esa es la palabra. Uno sabe que uno confía en uno. Bidoña, cuidado ahí. Cruce ahí. El baño, ¿qué es lo que? No, el baño, ya graba el baño. El baño. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, hermano? ¿Todo bien? Con Dios. Esto es para YouTube grabado y de todo. Diccionario, familia. ¿Dónde está niña? Échalo y no mire para atrás. Tranquilo, con Dios por ahí. ¿Qué es lo que 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 Gracias a Alta Gama Dream, Michael, que fue el primero que dio su donación de $2,000 pesos. Dios pone y ustedes dispone. Es el flow. Dicionario, fami. 16, voy a durar una hora aquí. Una hora pidiendo a mi gente para llevársela a ella. Dios no le pare. Manito, diccionario, fami. No le pare, lo que sea. Dios. El hotel de simpático. ¿El hotel de simpático? No le paramos. La gente echa su $10, $2,000 y lo que sea. Esto va a sí mismo para donde su mamá. ¿Qué tiempo llevamos? Una hora ya. Estos contenidos, mi gente, no es solamente contenido de risa, motos subiendo de todo en el talán. Lo que la gente diga eso es. Yo soy el intermediario. Patrón, nada, lo que sea para la niña. Ya ustedes saben. Bueno, mi gente, estamos dando terminación a lo que es el video, haciéndole la adornación a esta niña. Aquí tenemos lo que recolectamos. Le hacemos la entrega formal a su mamá. Y a ella también, como vuelvo y le reitero, hoy por ella y mañana por ti. Los que también quieran hacer su aporte, yo les voy a dejar el link ahí abajo también para que puedan y lo haga. Yo se lo voy a entregar, pero también voy a adelantar la cámara y vamos a abrir la caja enfrente de ella. Para que ustedes vean que todo está claro ahí. Bueno, mi gente, aquí ya le hicimos el final de la entrega y nada, bendiciones. Les voy a dejar el link ahí abajo para que ustedes también, si quieren donar algo, le daremos esta entrega por aquí. Así que ya ustedes saben, suscríbanse, estamos a ti. ¿Ella quiere decir alguna palabra también? Bueno, yo le doy gracias por la primera vez a este niño, que es la primera donación que recibimos. Y también le doy gracias a la comunidad y a todo lo que están aportando. Mi gente, hoy por ti y mañana por mí. Hoy puede ser la niña mía, también puede ser mañana otro, también yo puedo aportar por ti. ¡Gracias!